los pecados ocultos de Sodoma y Gomorra. Abraham había abandonado la casa de su padre por mandato de Dios y se había ido con su sobrino Lot. Abraham y Lot se vieron obligados a separarse, cada uno tomando un camino diferente. Uno podría esperar que Abraham, el receptor de la promesa de Dios, ejerciera su derecho y eligiera primero, pero generosamente le dio a Lot la primera opción. Lot tomó su decisión basándose únicamente en consideraciones humanas, conformándose con lo mejor de la tierra. La decisión de Abraham de dejar que Lot eligiera primero fue sin duda una decisión basada en la fe, con Abraham enfocado en lo espiritual, es decir, en la promesa de Dios en lugar de en lo temporal. La decisión de Lot fue completamente egoísta y dejó a Abraham y se fue a Sodoma. Lot miró hacia arriba y vio toda la llanura del valle del Jordán, una llanura fértil y bien regada, que se asemejaba al jardín del Señor. Lot plantó su tienda cerca de Sodoma, donde los hombres eran malvados, pecando gravemente ante el Señor. Más adelante, en el capítulo 19, se revela su maldad. Lot se contrasta con Abraham. A Abraham se le instruyó que levantara los ojos y mirara, lo que Lot hizo por su cuenta. Tres hombres visitaron a Abraham cerca de los grandes árboles de Mamré en Hebrón. Ahora el Señor se apareció a Abraham por los robles de Mamré, mientras estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Cuando levantó los ojos y miró, he aquí, tres hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a recibirlos y se inclinó hasta el suelo y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo junto a tu siervo. Por favor, deja que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y descansad bajo el árbol. Y traeré un pedazo de pan para que os refresquéis. Después podréis seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Elos digieron, haz como has dicho. Entonces Abraham se apresuró a la tienda donde estaba Sará y dichó, prepara rápidamente tres medidas de flor de harina, amasala y haz panes. También corrió al rebaño, tomó un ternero tierno y bueno y lo entregó al siervo, quien se apresuró a prepararlo. Tomó cuajada y leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estaba de pie junto a Elos bajo el árbol mientras comían. Luego le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él dijo, Ali en la tienda. Él dijo, ciertamente volveré a ti a esta hora el próximo año y he aquí, tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Ahora bien, Abraham y Sara eran viejos, avanzados en edad. Sara había dejado de tener la menstruación, así que Sara se rió para sí, diciendo, después de haber envejecido, tendré placer, siendo mi señor también viejo. Pero el señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo, de verdad voy a dar a luz, siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el señor? A la hora señalada volveré a ti, al tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó, diciendo, no me reí, pues tenía miedo. Él dijo, no, sino que te reíste. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. El señor dijo, ¿debería ocultar a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Abraham se convertirá sin duda en una gran y poderosa nación, y por medio de él todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque lo he escogido, para que ordene a sus hijos y a su casa, después de él, que sigan el camino del señor, haciendo justicia y derecho, para que el señor cumpla lo que ha dicho sobre él. Y el señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es muy grande, y su pecado es muy grave. Bajaré ahora, y veré si han hecho completamente según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se alejaron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, mientras Abraham aún estaba de pie delante del señor. Abraham se acercó y dijo, ¿realmente arrasarás al justo con el impío? Supongamos que hay cincuenta justos dentro de la ciudad, ¿de verdad la arrasarás y no perdonarás el lugar por los cincuenta justos que están en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratando al justo y al impío por igual, lejos de ti, no hará justicia el juez de toda la tierra. Entonces el señor dijo, si encuentro en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por ellos. Y Abraham respondió, he aquí que me he atrevido a hablar al señor, siendo yo polvo y ceniza. Supongas, que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿destruirás toda la ciudad por falta de cinco? Y él dijo, no la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco. Y Abraham volvió a hablarle diciendo, supongamos que se encuentran allí cuarenta. Y él dijo, no lo haré por los cuarenta. Luego dijo, que no se enoje el señor y hablaré. Supongamos que se encuentran allí treinta. Y él dijo, no lo enoje el señor y hablaré solo esta vez. Supongamos que se encuentran allí diez. Y él dijo, no la destruiré por los diez. Tan pronto como terminó de hablar con Abraham, el señor se fue y Abraham regresó a su lugar. La intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma es el tema central de esta historia, que gira en torno a la justicia, desarrollándose a partir de los versículos anteriores. Dios es ciertamente capaz de hacer lo que desea, pero ¿será justo? La respuesta es obvia, como lo demuestran sus respuestas a las apelaciones de Abraham. Interesantemente, Dios tenía una doble motivación para revelar su plan. Todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. Por lo tanto, les dijo que una ciudad, Sodoma, sería eliminada antes de que pudiera ser bendecida a través de él. Segundo, Abraham debía enseñar a sus descendientes la justicia y lo correcto para que pudieran beneficiarse de las bendiciones de Dios. Si los pecados de esas personas eran completos, serían juzgados. Arrasaría Dios a los justos junto con los impíos. Abraham estaba convencido de que había personas justas en Sodoma, por lo que apeló a Sodoma, basándose en la justicia de Dios. Su intercesión revela el gran carácter de Abraham. Oró para que todos en las ciudades, tanto los malvados como los justos, fueran perdonados por el bien de los justos. Anteriormente, había rescatado personalmente a estas personas durante una batalla. Ahora suplicaba por ellos con la misma audacia, perseverancia y generosidad con la que había luchado por ellos. A algunos lectores les desconcierta el regateo de Abraham con Dios, pero a pesar de su audacía, las oraciones de Abraham se entregaron con genuina humildad y profundo respeto. Suplicó por justicia, liberación, contrariamente a su voluntad. La oración de Lot por Soar fue todo lo contrario. Como resultado, el tema de la justicia predomina entre aquellos que se beneficiarán de la bendición de Dios. Estas verdades deberían haber preocupado a Israel tanto como a Abraham, quien las transformó en intercesión compasiva. La santa rectitud de Dios clamó contra Sodoma y Gomorra. Seres celestiales observadores clamaron contra Sodoma y Gomorra. La masa de afectados por el pecado de Sodoma y Gomorra clamó contra esas metrópolis. La oración efectiva implica entender quién es Dios y cómo actúa en una situación dada. La oración efectiva no es un observador pasivo de lo que hace Dios. En cambio, juega un rol activo y sirve como recordatorio a Dios a través de la oración. La preocupación de Abraham por la gente de Sodoma y Gomorra es bastante notable. Podría haberse limitado a orar por la seguridad de su sobrino Lot, pero no lo hizo. En cambio, el corazón de Abraham estaba lleno de tristeza y compasión, incluso por los habitantes malvados de estas ciudades. La persistencia e intercesión de Abraham es verdaderamente notable e imposible de ignorar. Este es el tipo de corazón que Dios quería sacar de Abraham. Un corazón que se preocupaba profundamente por las personas creadas a imagen de Dios. Abraham trabajó incansablemente para interceder en nombre de una ciudad que merecía juicio. Este tipo de corazón es lo que necesita tener un gran líder de una nación grande y poderosa. Tras dejar a Abraham, los dos visitantes mencionados en Génesis 18-22 llegaron a Sodoma. Es en este punto cuando se identifican por primera vez como seres angélicos que anteriormente habían acompañado al Señor durante su visita a Abraham en Mamre. Génesis 19-13. Ahora los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, mientras Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se inclinó con su rostro hacia el suelo y dijo, Ahora bien, señores míos, por favor, desvíen hacia la casa de su siervo para pasar la noche y lavarse los pies. Luego podrán levantarse temprano y continuar su camino. Ellos dijeron, No, pasaremos la noche en la plaza pública. Sin embargo, él insistió tanto que se desviaron hacia él y entraron en su casa. Él les preparó un festín, hizo panes sin levadura y comieron. No tenemos razón para creer que Lot conociera la naturaleza de estos visitantes. Para él, probablemente parecían invitados distinguidos con un aire de rectitud. Vemos que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. La vida de Lot fue un declive gradual a medida que seguía comprometiéndose. Pasó de mirar hacia Sodoma, Génesis 13.10, a plantar su tienda hacia Sodoma, Génesis 13.12, hasta finalmente vivir en Sodoma, Génesis 14.12. Desafortunadamente, perdió todo cuando Sodoma fue atacada. Ahora, después de regresar a la infame ciudad, Lot fue visto sentado en la puerta de Sodoma, lo que indica que se había convertido en un líder cívico. El área de la puerta de una ciudad antigua era como un centro comunitario donde los líderes respetados de la ciudad se reunían. Allí se resolvían disputas, se discutían asuntos importantes y se vigilaba a todos los que entraban o salían de la ciudad. Lot era un hombre bueno y moral, que se sentía profundamente perturbado por la maldad que veía a su alrededor. 2 Pedro 2.7.8. Pedro ya nos ha contado cómo Dios salvó a Noé. Ahora nos cuenta sobre otra persona que Dios salvó, el justo Lot. Al mirar la historia de Lot, podemos ver que Dios es tan capaz de salvar a las personas como de castigarlas. Esto nos enseña que la bondad de Dios es tan fuerte como su sentido de justicia. Salvó a Lot porque era una buena persona. A pesar de ser una buena persona, Lot vivió en Sodoma y Gomorra, lugares llenos de maldad, y esto lo perturbaba profundamente. Cada día se sentía consternado por el mal que lo rodeaba, pero no tomó medidas suficientemente firmes para sacar a su familia y a sí mismo de ese entorno nocivo. Esto nos muestra que no es suficiente estar perturbado por el mal. También debemos actuar para evitar ser parte de él. Lot cometió un gran error que tuvo consecuencias graves. Comprometió sus creencias y, como resultado, perdió el respeto de su familia y amigos. Ellos vieron sus acciones y decidieron que no podían confiar en él ni en sus creencias. Por eso, ninguno de ellos fue salvado. Es una lección poderosa sobre la importancia de permanecer fiel a lo que crees, sin importar qué. También leemos algo grandioso sobre su insistencia en ayudar a los ángeles. Lot fue muy insistente cuando invitó a los visitantes a su hogar. Normalmente era común ofrecer hospitalidad a los invitados, pero la forma en que lo hizo Lot, fue diferente. Mostró un gran empeño y urgencia en su invitación. Esto nos enseña que a veces la forma en que hacemos algo puede ser tan importante como lo que estamos haciendo. Génesis 19.4.5 nos cuenta que antes de acostarse, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos de todos los sectores, rodearon la casa y llamaron a Lot, exigiéndole que sacara a los hombres que habían llegado para tener relaciones con ellos. La gente de Sodoma no tenía ningún respeto ni consideración por sus dos invitados, ignorando toda regla de bondad y decencia, impulsados por sus propios deseos crueles. Esto demuestra que toda la ciudad estaba sumida en la violencia y la inmoralidad. No era algo fuera de lo común, sino una práctica común entre los hombres de Sodoma. Más adelante, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, Dios expresó una fuerte desaprobación del grave malhacer de Judá durante los últimos años del reino dividido. Comparó a Jerusalén con la antigua ciudad de Sodoma, llamándolas hermanas. Dios entonces trazó un paralelo entre los malos actos de Sodoma y los pecados cometidos en Jerusalén durante esa época. He aquí, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de comida y despreocupación, pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Eran altivas y cometieron abominaciones delante de mí, por lo tanto, las eliminé cuando lo vi. Ezequiel 16, 49, 50. El mensaje que obtenemos del pasaje de Ezequiel no es sólo enumerar los pecados de Sodoma, como ser orgullosos, perezosos o injustos con los pobres, como las únicas razones por las que enfrentaron el juicio. Estos eran pecados que Sodoma había cometido, pero Jerusalén, otra ciudad, también era culpable de ellos. Cuando miramos Génesis, está claro que Dios estaba molesto por más que sólo esos pecados. También estaba profundamente preocupado por los terribles actos de violencia sexual e inmoralidad. Lo que sucedía en Sodoma, esa frase de cometer abominación en Ezequiel, probablemente incluye estos pecados también. Por lo tanto, la lección aquí es sobre reconocer y alejarse de todo tipo de males, no sólo de unos pocos. Leemos que querían conocerlos carnalmente. El pecado de los hombres de Sodoma estaba claramente conectado con esto. Lot regateó por la vida y seguridad de sus invitados. Génesis 19, 6, 9. Pero salió hacia ellos a la entrada y cerró la puerta detrás de él y dijo, Por favor, mis hermanos, no actúen mal. Miren, tengo dos hijas que no han conocido hombre. Permítanme traerlas a ustedes y hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido bajo la sombra de mi techo. Pero ellos dijeron, Apártate. También dijeron, Este vino como extranjero y ahora actúa como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Así que presionaron fuerte contra Lot y avanzaron para romper la puerta. Leemos, Por favor, mis hermanos, no actúen tan mal. Lot enfrentó un gran desafío al tratar de hacerles entender su punto de vista. Él creía en un sentido diferente de lo que estaba bien y mal en comparación con los hombres de Sodoma. Estos hombres perseguían lo que consideraban divertido, sin prestar atención a las advertencias de Lot de que sus acciones eran incorrectas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Sin la dirección de la Biblia sobre lo que es moralmente correcto e incorrecto, en términos de nuestra sexualidad, bajo qué reglas viviríamos. Está claro que sólo seguir nuestros propios deseos no es un estándar suficientemente bueno. Leemos, Tengo dos hijas que no han conocido hombre. Permítanme traerlas a ustedes y hagan con ellas lo que quieran. La decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a la multitud fue espantosa e indefendible. El comportamiento de los sodomitas fue una espantosa muestra de decadencia moral, pero nos encontramos igualmente horrorizados por la disposición de Lot para sacrificar a sus propias hijas para satisfacer a la multitud. Esta espantosa disposición refleja los propios deseos reprobables de la multitud. Para comprender la plena gravedad de esta narrativa, es crucial reconocer el contexto social de aquellos tiempos. Las mujeres eran subvaloradas en la era precristiana. No se les otorgaba el respeto y la dignidad que merecían. Por el contrario, el valor otorgado a la seguridad de un invitado era extraordinariamente alto. Dentro de este marco cultural, la protección de un invitado a menudo se priorizaba sobre el bienestar de los propios miembros de la familia, reflejando una comprensión distorsionada de la hospitalidad y el deber. Este vino para quedarse aquí y sigue actuando como juez. Los hombres de Sodoma se burlaron de Lot y rechazaron sus débiles esfuerzos por proporcionar liderazgo moral y espiritual. Quizás Lot pensó que, mediante el compromiso, podría haber llegado a estos hombres, pero ocurrió lo contrario. No tenían ningún respeto por él en absoluto, aunque su enfoque amistoso inicial lo llevó a llamar a tales hombres malvados mis hermanos. Génesis 19, 10, 11. Pero los hombres extendieron sus manos y trajeron a Lot hacia la casa con ellos y cerraron la puerta. Luego dejaron ciegos a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de modo que se cansaron de buscar la puerta. Debió haber requerido una fuerza significativa, tal vez sobrenatural, hacer lo que los ángeles hicieron en la puerta. Probablemente por primera vez, Lot entendió que sus invitados eran más que hombres. La obra de dejar ciegos a los hombres fue sobrenatural. Ahora la ceguera física de la multitud coincidía con su ceguera moral. La liberación de Lot, Génesis 19, 2, 14. Entonces los dos hombres le preguntaron a Lot, ¿Quién más tienes aquí? Yernos, hijos e hijas, y todo aquel que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, pues estamos a punto de destruir este lugar. El clamor contra ellos ha crecido tanto ante el Señor que nos ha enviado a destruirlo. Así que Lot salió y habló con sus yernos, que iban a casarse con sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero para sus yernos parecía que bromeaba. Los ángeles no sabían todo, no conocían a todos los miembros de la familia de Lot, hasta que él mismo les informó. Esto nos muestra que incluso los seres celestiales no poseen todo el conocimiento. Cuando los ángeles preguntaron, ¿Tienes a alguien más aquí? Fue un recordatorio de que deberíamos preocuparnos no sólo por nuestra propia salvación, sino también por la de toda nuestra familia. Lot tenía hijas comprometidas para casarse, pero aún no casadas. Cuando se dijo, vamos a destruir este lugar, el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot supo por primera vez cuál era la misión de los ángeles, destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque estas ciudades iban a ser juzgadas, la intención de Dios era salvar a Lot y su familia de la destrucción. Leemos que parecía estar bromeando. Comprendamos el impacto significativo de las decisiones de vida de Lot. Imagina esto. Cuando Lot intentó advertir a sus yernos sobre el inminente juicio de Dios con profunda preocupación y seriedad, simplemente no lo tomaron en serio. No podían creerle. Esta incredulidad significaba que ellos también enfrentarían el juicio de Dios sin escape. De la vida de Lot aprendemos una lección crucial. Puede ser salvado y aún así llevar una vida que no tiene valor alguno. Sí, Lot fue salvado, pero ¿qué logró? Nada notable ni duradero. Su vida es un recordatorio severo de que solo ser salvado no es suficiente. Lo que hacemos con nuestras vidas también importa profundamente. Prina Corintios 3.15. Pero si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida. Sin embargo, él mismo será salvado, pero como a través del fuego. Los ángeles intentan apurar a Lot y su familia. Génesis 19.15.16. Al amanecer, los ángeles instaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí o serás arrastrado en el castigo de la ciudad. Pero él vaciló. Entonces los hombres tomaron su mano, la mano de su esposa y las manos de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él y los sacaron y los dejaron fuera de la ciudad. Ya no se menciona a los dos yernos. Iban a ser dejados atrás porque los ángeles le estaban diciendo a Lot que necesitaba apresurarse y salir de Sodoma antes de que fuera demasiado tarde. Piensa en cómo estos ángeles actúan como mensajeros que difunden buenas noticias o una advertencia. Esto es lo que hicieron. Le dijeron clara y directamente que se acercaba a un terrible desastre. No sólo se lo dijeron una vez, sino que continuaron instándolo a escapar y salvarse. Ahora, hay una parte donde dice que Lot vaciló. Aunque sabía lo mal que estaba Sodoma, todavía no se apresuró a irse. Esta vacilación nos muestra algo. Es importante cuando no sentimos la necesidad de escuchar a Dios inmediatamente, especialmente cuando sabemos que es para nuestro propio bien. Esto muestra que podríamos estar demasiado cómodos con cosas que en realidad deberíamos evitar. Este tipo de demora es una señal de advertencia de que podríamos estar alejándonos de lo correcto y acostumbrándonos demasiado a lo incorrecto. Los ángeles literalmente tuvieron que arrastrar a Lot fuera de la ciudad al amanecer. Por supuesto, el Señor estaba siendo misericordioso al perdonar a Lot por amor a Abraham. Sin embargo, Lot logró obtener una concesión de los ángeles incluso después de ser entregado. Deseaba visitar la pequeña ciudad de Soar, que significa pequeña. Esta escena, sin embargo, siempre recordaría a Israel, como Lot se demoraba y vacilaba mientras era arrastrado hacia la seguridad. ¿Por qué algunos del pueblo de Dios se unen al mundo corrupto en lugar de huir de una sociedad condenada a la destrucción? En Génesis 18 leemos sobre una conversación significativa entre Abraham y Dios. Abraham se adelanta y suplica a Dios que salve las ciudades de Sodoma y Gomorra si se pudieran encontrar allí sólo diez personas justas. Desafortunadamente, estas ciudades eran tan corruptas que ni siquiera diez almas justas se pudieron encontrar. A pesar de esto, Dios escuchó el núcleo de la petición de Abraham, mostró misericordia rescatando a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma. Este acto de salvación fue tan enérgico que parecía casi en contra del propio deseo de Lot de irse. Ahora, consideremos la situación de Lot. Se encontró en una situación verdaderamente precaria. Estaba demasiado apegado a los placeres mundanos como para encontrar alegría en su relación con el Señor, pero estaba demasiado conectado con el Señor como para encontrar felicidad genuina en su vida mundana. La historia nos enseña una lección vital sobre dónde encontramos nuestro contentamiento y cómo debemos esforzarnos por equilibrar nuestros compromisos espirituales con nuestras vidas terrenales. Génesis 19 17 22. Cuando los habían sacado afuera, uno dijo, huye por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar de la región circundante. Huye a los montes para que no seas arrastrado. Pero Lot les dijo, oh no, mis señores. Ahora bien, he hallado favor a vuestros ojos y habéis aumentado vuestra misericordia que me habéis mostrado salvando mi vida. Pero no puedo huir a los montes, pues el desastre me alcanzará y moriré. Mira ahora, esta ciudad está cerca para huir y es pequeña. Por favor, dejadme escapar allí. No es pequeña y así mi vida será salvada. Y él le dijo, he aquí, te concedo también esta petición de no derribar la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa allí, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso se llamó a la ciudad Soar. Los ángeles estaban mucho más ansiosos por salvar a Lot y su familia de lo que Lot y su familia estaban por ser salvados. Esto puede parecer extraño, pero a menudo es el caso en asuntos espirituales. Cuando Lot dice, por favor no, mis señores, nos muestra que parece débil y casi quejumbroso en su súplica, especialmente cuando lo comparamos con las oraciones fuertes y seguras de Abraham en Génesis 18. Luego aprendemos, no puedo hacer nada hasta que llegues allí. La declaración responde a la pregunta de Abraham, no hará justicia el juez de toda la tierra. Génesis 18, 25. Lejos de ti está hacer tal cosa, golpear a los justos con los impíos, de modo que los justos y los impíos sean tratados de la misma manera, lejos de ti. No hará justicia el juez de toda la tierra, ejecutando un juicio justo y recto. Dios, comprometido con sus principios de rectitud e integridad, no pudo pasar juicio sobre la ciudad de Sodoma hasta asegurarse de que las personas justas allí fueran salvadas. Como resultado, la ciudad llegó a ser conocida como Soar, nombre que se traduce como pequeña o insignificante. Esa fue precisamente la ciudad sobre la que Lot discutió y negoció con el ángel. Génesis 19, 23, 26. El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos, destruyendo esas ciudades, toda la región circundante, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación. Pero la esposa de Lot, mirando hacia atrás, se convirtió en una columna de sal, como el ángel mencionó en Génesis 10, 22. El juicio de Dios no pudo comenzar en Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia alcanzaron la seguridad de Soar. Esto fue necesario para mantener intacta la promesa de Dios a Abraham. Una vez que Lot y su familia estuvieron a salvo, entonces el Señor envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades enfrentaron un juicio total y severo, pero sólo después de que Dios hubiera visto completamente sus pecados y reconocido que Lot estaba allí como un hombre justo entre ellos. Antes de todo esto, la tierra de Sodoma era increíblemente fértil y exuberante, mucho como el jardín del Edén. Génesis 13, 10. A pesar de recibir increíbles bendiciones y presenciar actos asombrosos de bondad de parte de Dios, la gente de Sodoma y Gomorra aún le dio la espalda. Experimentaron de primera mano el poder, la gracia y la misericordia de Dios, más que cualquier otro en su región. A través de Abraham, Dios los salvó del desastre. Escucharon a Melquisedec hablar sobre Dios y vieron cómo tanto Melquisedec como Abraham vivían sus vidas, mostrando claramente el amor y cuidado de Dios. Sin embargo, eligieron ignorar todo esto. Recordemos lo que le sucedió a la esposa de Lot. Se convirtió en una columna de sal por desobedecer la clara advertencia del ángel de no mirar hacia atrás. Génesis 19, 17. Esta historia nos enseña una lección importante. Deberíamos enfocarnos en el futuro y nuestra salvación. No permanecer en un mundo que se desvanece y enfrenta el juicio de Dios. Esta es la mujer a la que Jesús se refirió en Lucas. Recuerden a la esposa de Lot, Lucas 17, 32. La esposa de Lot es una mujer mencionada pocas veces en la Biblia, conocida más por su muerte que por cualquier otro aspecto de su vida. Curiosamente, no se proporciona el nombre de la esposa de Lot en la Biblia, aunque su existencia contiene numerosas lecciones de vida. No se nos dice por qué miró hacia atrás, mientras la ciudad era destruida. Tenía todas las oportunidades de vivir. Aunque no se nombra a la esposa de Lot, podemos hacer ciertas suposiciones sobre ella. Conocía al Dios al que servía Lot y tenía a Abraham como tío, por lo que podría haber aprendido mucho de él. Podría haber estado presente cuando secuestraron a su esposo y fue salvado por la fuerza de Dios. Fue bendecida enormemente al tener ángeles de Dios en su hogar. Incluso la tomaron de la mano y la sacaron de Sodoma. Pero, ¿de qué le sirvió todo esto al final? Toda la gracia de Dios fue desperdiciada en ella. Hay varias conclusiones clave aquí. Número uno, es posible estar. Sin embargo, cuando llega la prueba, vacilamos y miramos atrás. Dios nos invita a confiar en Él y a centrar nuestra atención en asuntos espirituales. Segundo, mirar atrás fue desobediencia porque Dios había instruido claramente no hacerlo. Ir a las montañas y no volver. No se dio tiempo para escuchar ninguna de sus excusas o razones para desobedecer. Es por eso que luchamos con las lecciones de Usa, Ananías y Zafira. Exponen la justicia por lo que es y revelan la postura de Dios sobre la desobediencia. Tercero, mirar hacia atrás pudo haber revelado su verdadero apego a Sodoma. Estaba demostrando amor por lo que dejaba atrás. Su cuerpo estaba saliendo, pero su corazón seguía en Sodoma. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.4. Queremos ser amigos del resto del mundo. Esto no implica renunciar a todo en el mundo. Este mundo representa todo lo que está opuesto a Dios, la maldad que una vez fue parte de tu vida. El castigo de la esposa de Lot fue terrible, abrupto e irreversible. Se le negó otra oportunidad de huir cuando miró atrás. Toda misericordia que previamente se había extendido fue retirada abruptamente. La Biblia no entra en detalles sobre lo que sucede y se expone como resultado natural de su decisión. Llegará un momento en que todas tus oportunidades para obedecer a Dios habrán desaparecido. Algunas personas se burlan de la predicación y enseñanza que se refiere al infierno o cualquier juicio inminente, percibiéndolo como una táctica de miedo destinada a asustar a niños y tontos. Somos demasiado sabios para creerlo. Más que sobre cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Sus palabras inspiraron las imágenes de dientes rechinantes y fuego inextinguible. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. Faraón, Nabab y Abiú, Coré y su grupo, Judas Iscariote, etc. Advertir a las personas sobre el infierno sería fallar en transmitir la verdad completa, haciéndonos cómplices en el juicio de Dios sobre los pecadores. Dios nombró al profeta Ezequiel como centinela sobre su pueblo, proporcionándole una descripción detallada del trabajo. Las lecciones de la esposa de Lot siguen siendo relevantes. Dios aún está listo para condenar a todos los hombres y su palabra sigue siendo no mirar atrás. ¿Huirás de la venganza de Dios en la sangre de Jesús? Deja que los ángeles de Dios te saquen de la ciudad a la seguridad. Génesis 19, 27, 29. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había estado ante el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la región circundante. Y he aquí vio el humo de la tierra que subía como el humo de un horno. Así sucedió cuando Dios destruyó las ciudades de la región circundante que Dios recordó a Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción cuando volteó las ciudades en las que Lot había vivido. Abraham sintió una fuerte conexión con los eventos del día anterior. Quería aferrarse al recuerdo de su encuentro con Dios mientras miraba el humo que se elevaba de las ciudades destruidas. Abraham entendió que Dios había escuchado su suplica antes de que las ciudades fueran destruidas. Dios salvó a Lot. Ahora piensa en cómo debería sentirse un creyente cuando presencia el juicio de Dios sobre los malhechores. Aquí está cómo deberían reaccionar. Deben aceptar las decisiones de Dios con humildad. Deben sentirse verdaderamente agradecidos por haber sido salvados. Deben ser más cuidadosos acerca de cómo viven sus propias vidas. Deben reconocer. Azufre ardiente fue el responsable del denso humo que Abraham observó. Aunque Dios juzgó a los pecadores en las ciudades de la llanura, también recordó a Abraham. Es decir, tuvo en cuenta la petición de Lot y salvó a Lot del desastre. Lot se degradó. Génesis 19, 30, 32. Lot ascendió desde Soar con sus dos hijas y se quedó en las montañas porque temía quedarse en Soar. Se refugiaron en una cueva, él y sus dos hijas. La mayor dijo a la menor que su padre era muy viejo y que no había hombres en la tierra para tener relaciones con ellas, según la costumbre de toda la tierra. Propuso embriagar a su padre para yacer con él y así preservar la descendencia de su padre. Lot y sus hijas no estaban contentos en Soar por razones que no comprendemos y parece que la gente de Soar tampoco estaba contenta con ellos. Por ello, decidieron dejar Soar y trasladarse a las montañas, donde vivieron en una cueva. A pesar de perderlo todo, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot y su familia pronto tuvieron vino, lo llevaron consigo desde su hogar anterior o lo encontraron en Soar. Decidieron hacer embriagar a su padre para preservar la línea de su padre. La mayor y luego la menor tuvieron relaciones con su padre sin que él lo supiera y ambas concibieron de Lot. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el ancestro de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Benamí. Él es el ancestro de los hijos de Amón hasta el día de hoy. La Biblia nos cuenta sobre un tiempo en que la hija mayor fue a su padre y cometieron un pecado juntos. Esto puede hacernos sentir incómodos porque es algo malo, pero es mejor para los jóvenes aprender sobre el bien y el mal a través de la Biblia, donde las malas acciones se presentan como malas, en lugar de aprender de palabras vulgares escritas en paredes o de historias desagradables. Tarde o temprano todos se enterarán de las cosas malas, pero la Biblia siempre deja claro que Dios no aprueba el pecado y lo castigará. Es extraño pero cierto que Lot, a pesar de estar borracho, hizo exactamente lo malo que había discutido una vez con los hombres de Sodoma. Estuvo con sus hijas de una manera que no debía. Ellas dieron a luz a niños, Moab y Benamí, cuyos descendientes fueron los moabitas y amonitas, enemigos perennes de Israel. Moab suena como de mi padre y Benamí significa hijo de mi pariente. Estas etimologías perpetuaron para Israel el comienzo ignominioso de estos enemigos malvados. Este capítulo registra el juicio de Dios sobre una civilización cananea moralmente en bancarrota, pero también ofrece una advertencia severa contra otros que se vuelvan como ellos. Fue difícil sacar a Lot de Sodoma y a Sodoma de la familia de Lot. Lot era un ciudadano respetable, hospitalario y generoso, y un líder de la comunidad. De hecho, era un juez, ya que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Los jueces generalmente se sentaban junto a las puertas de la ciudad, lugares públicos donde se finalizaban las transacciones legales y comerciales. Como juez, Lot buscó erradicar la maldad de sus conciudadanos y dar consejos sobre una vida recta. Conocía la verdad y la justicia, la rectitud y el mal. Era un hombre justo, según 2 Pedro 2, 7, 9, y si rescató a Lot justo, angustiado por la conducta depravada de los impíos. Por lo que vio y oyó, ese hombre justo, mientras vivía entre ellos, se sentía día tras día atormentado en su alma justa por sus hechos cínicos. Entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la prueba y mantener a los injustos bajo castigo para el día del juicio. A pesar de su denuncia del estilo de vida de ellos, prefería la buena vida de la sociedad de Sodoma, disfrutando de los beneficios de su ciudadanía, en lugar de permanecer en las colinas, donde no habría vida licenciosa pero tampoco la buena vida. Justo como Dios sacó a Lot de Sodoma, extrayendo al justo de entre los injustos, se presenta el dilema de mantener la integridad moral en un entorno corrupto. Este relato subraya un aspecto crítico de la fe, la constante lucha entre el compromiso con los valores espirituales y la tentación de ceder ante las conveniencias y placeres mundanos. La historia de Lot y su familia nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones y cómo éstas pueden afectar no sólo nuestra vida, sino también la de futuras generaciones. La descendencia de Lot, los Moabitas y Amonitas, nacida de actos de desesperación y pecado, sirve como recordatorio de que las acciones tomadas en momentos de debilidad pueden tener repercusiones duraderas y a menudo negativas. A través de la narrativa de Lot y su escapada de Sodoma, la Biblia no sólo relata la destrucción de una ciudad por su maldad, sino que también destaca la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de desviarse de sus mandamientos. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal por mirar atrás no es sólo un castigo por su desobediencia, sino también una advertencia eterna sobre las consecuencias de añorar una vida de pecado. La historia de Lot, por tanto, es multifacética, es una historia de juicio divino, misericordia, fallo humano y las complejidades de vivir una vida de fe en un mundo a menudo hostil a esos valores. Nos recuerda la necesidad de ser fieles, incluso en las circunstancias más desafiantes, y nos advierte sobre las sutiles maneras en que la mundanalidad puede infiltrarse y desviar a los creyentes del camino recto. Por último, la experiencia de Lot resalta la misericordia de Dios, que está dispuesto a salvar a los justos de la destrucción, pero también subraya la responsabilidad individual de seguir fielmente a Dios y evitar las tentaciones que nos rodean. La lección final es clara. La salvación es posible a través de la fe y la obediencia, pero mantenerse en el camino de Dios requiere vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con la rectitud. Dios salvó a Lot. Él sabe exactamente cómo salvarnos de nuestros problemas y tentaciones, y con la misma certeza tiene un plan para tratar con aquellos que hacen mal cuando llegue el momento adecuado. Debemos tener plena fe en la capacidad de Dios para rescatar a las personas buenas, pues es tan segura como su promesa de juzgar a los impíos. Estemos seguros de esto. Incluso cuando no vemos el camino, Dios siempre lo sabe. Esta verdad es una base sólida para cómo vivimos y en qué creemos. Piénsalo, a veces nos encontramos con enseñanzas confusas. Por ejemplo, podríamos intentar entender cómo el control de Dios, sobre todo, se ajusta con nuestra capacidad para tomar decisiones. En tales situaciones, es prudente no adentrarse demasiado en estos temas complejos. Si nos profundizamos demasiado, podríamos perdernos en la confusión. Recordemos, Dios lo entiende todo, incluso cuando nosotros no. Ahora considera esto. Hay consecuencias reservadas para aquellos que hacen mal, apartadas para el día del juicio. Sin embargo, aquellos que creen no enfrentan este destino. Dios promete rescatarnos del día del juicio y protegernos de la ira que desatará sobre el mundo. Esta es una promesa a la que podemos aferrarnos, un faro de esperanza que nos guía a través de las incertidumbres de la vida. Apocalipsis 3.10 dice, La hora de la verdad llegó con la visita desde lo alto. Lot parecía piadoso y puro, pero era hipócrita. Sus palabras no eran tomadas en serio. El santo primero plantó su tienda cerca de Sodoma, pero luego Sodoma controló su vida. Mientras el Señor dejó a Lot solo, él buscó profesar fe mientras al mismo tiempo vivía en Sodoma. Finalmente, no podría tener ambos. Sodoma lo habría destruido si el Señor no hubiera destruido Sodoma. Este arco de la historia contiene cuatro motivos principales. El juicio rápido de Dios, el estrecho apego de Lot a la sociedad malvada, el perdón misericordioso de Dios al salvar a Lot del destino fatal y el renacimiento de Sodoma en la cueva. Israel podría ver a través de estos que si Dios juzga a un pueblo severamente, es justo debido a su gran maldad. También podría aprender la locura de enamorarse de la maldad de Canaán. Así que, sabiendo cómo Dios trató con los cananeos, ¿cómo debería uno vivir? La lección es simple. No ames el mundo ni nada de lo que hay en él, pues el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Plena Juan 2, 15 y 17. Bajo el juicio de Dios, es peligroso y necio enamorarse del mundo. Enamorarse del actual sistema mundial corrupto significa estar destinado a la destrucción rápida y repentina de Dios. Al hablar con sus discípulos sobre un tiempo venidero de gran destrucción, Jesús mencionó lo que le sucedió a la esposa de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 32, 33. Recuerden a la esposa de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá y quien la pierda, la conservará. Si un incrédulo desea lo mejor de este mundo, perderá tanto este mundo porque perece como la vida en el próximo. Lucas 17, 34, 37. Les digo que en esa noche habrá dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Al preguntarle, ¿dónde, Señor? Él respondió, ¿dónde esté el cuerpo? Allí se juntarán los buitres. Jesús también afirmó que si hubiera realizado los milagros hechos en Capernaum, en Sodoma, los sodomitas se habrían arrepentido. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, descenderás hasta el Hades. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Esto indica que Dios juzga basado en el conocimiento y que los pecadores enfrentarán un castigo mayor que la destrucción física. ¿Qué dice la Biblia sobre la hospitalidad? La hospitalidad trata de hacer sentir bienvenidos y cuidados a otros, mostrando bondad y generosidad a invitados e incluso a personas que no conocemos. La idea de la hospitalidad es como mostrar amor a aquellos que no nos son familiares. En la Biblia, esta maravillosa cualidad es algo que Dios nos pide abrazar y practicar. Se menciona muchas veces, mostrándonos que es una forma importante de vivir. En el Antiguo Testamento, Dios nos dice claramente que seamos hospitalarios. Levítico 19, 33, 34. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. El extranjero que reside con vosotros será para vosotros como el nativo entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos. Pues vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Mientras Jesús enseñaba y ayudaba a la gente, Él y sus seguidores dependían completamente de la bondad y apoyo de aquellos que visitaban en cada ciudad. Mateo 10, 9, 10. No adquieran oro, ni plata, ni cobre para sus bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Igualmente, los primeros cristianos también dependían y recibían hospitalidad de otros. Hechos 2, 44, 45. Hechos 28, 7. En tiempos antiguos, los viajeros realmente contaban con la bondad de personas que no conocían. Viajar era riesgoso, no había muchos lugares donde quedarse, y la mayoría de los cristianos no tenían suficiente dinero para permitírselos. Por lo que a menudo dependían de extraños que abrían sus hogares, no sólo para quedarse, sino a veces incluso para celebrar servicios eclesiásticos. Ser hospitalario, acogiendo a extraños en tu hogar. Se consideraba una muy importante buena acción, especialmente para aquellos que lideraban la comunidad cristiana, era señal de verdadero liderazgo y cuidado. Tito 1, 8, 1. Timoteo 3, 2. El autor del libro de Hebreos nos anima a recordar algo importante. Hebreos 13, 2. No olviden la hospitalidad, porque por él a algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Veamos la historia del libro de Génesis, donde aprendemos sobre el acto bondadoso y generoso de Abraham, al dar la bienvenida a tres extraños en su hogar. A pesar de ser rico y anciano, Abraham no pidió a sus sirvientes que se ocuparan de estos invitados inesperados, sino que optó por atenderlos él mismo, ofreciéndoles lo mejor que podía proveer. Y resulta que esos extraños no eran otros que el Señor y dos de sus ángeles. Esto nos enseña sobre el valor de tratar a todos con bondad y generosidad, justo como lo hizo Abraham. La hospitalidad, entonces, es más que un simple acto de amabilidad. Es una manifestación de nuestra fe y un reflejo de nuestra relación con Dios. Al abrir nuestras puertas y corazones a otros, no sólo seguimos el ejemplo de Abraham y los primeros cristianos, sino que también obedecemos el mandamiento divino de amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta práctica de la hospitalidad no sólo beneficia a quienes reciben la bienvenida, sino que también enriquece espiritualmente a quienes la ofrecen, fortaleciendo la comunidad de fe y creando vínculos de amor y cuidado mutuo. En el contexto de la fe cristiana, la hospitalidad va más allá del mero acto de recibir a alguien en nuestro hogar. Se convierte en un medio para compartir el amor y la gracia de Dios con el prójimo. Es un recordatorio tangible de que en el reino de Dios todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, llamados a apoyarnos y cuidarnos unos a otros en nuestro viaje. Así, al ejercer la hospitalidad, no sólo cumplimos con un deber moral y espiritual, sino que también nos preparamos para recibir las bendiciones inesperadas que vienen al servir a Dios a través del servicio a los demás. Finalmente, la historia de Abraham y su acto de hospitalidad no es sólo una lección sobre cómo debemos tratar a los extraños, sino también una poderosa metáfora de cómo Dios nos recibe a nosotros, con brazos abiertos y un corazón generoso, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias. Nos recuerda que, al igual que Abraham fue bendecido por su acto de bondad, nosotros también podemos ser instrumentos de la bendición de Dios en el mundo, extendiendo su amor y hospitalidad a todos aquellos que cruzan nuestro camino.